Hace un par de días otro escándalo giró en torno a Julián Gil, después de que visitara el restaurante del chef turco Nusret Gokse y publicara un video con el cocinero, mismo con el que estuvo el presidente Nicolás Maduro, durante su viaje a Turquía, mientras su pueblo se muere de hambre. Julián compartió también una fotografía al lado del chef, popularmente conocido como Salt Bae, en donde le está dando un trozo de carne en la boca. Soy fan de su arte. Eugenio arroba nosra barra baja et. Evidentemente los comentarios no se hicieron esperar y tanto seguidores como detractores del actor lo calificaron de hipócrita y falso, pues Julián Gil antes había despotricado en contra del chef cuando atendió a Nicolás Maduro en septiembre pasado. Este señor cuando Maduro fue a ese restaurante, hizo una publicación donde lo criticaba y ahora lo admira. Eso es falsedad, sí. Cuando Maduro estaba comiendo donde este tipo salió arroba Julián Gil diciendo cosas negativas. Ahora es fan del tipo PSS ya entiendo arroba Marjold Souza, sí. Julián Gil no se quedó callado y respondió a las decenas de críticas que le dejaron en su cuenta de Instagram, argumentando que el chef le daba trabajo a varias personas venezolanas. Sin embargo, no fue suficiente para que las criticas en su contra se detuvieran. Incluso, el actor citó una de las famosas frases del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Julián Gil Mecanso Gansu Z. Feliz compartiendo con arroba Nusra barra baja et el que me atendió era venezolano de Maracay y en la cocina habían seis más y de las chicas del ballet dos eran venezolanas. No entiendo los comentarios, pd. Se come divino, sí. No obstante, parece que a pesar de las críticas, Julián Gil sigue disfrutando mucho de los momentos junto a su familia, pues hace poco dijo estar cansado de que las personas quieran juzgarlo sin saber las verdad de las cosas. Con información de Publimetro y las estrellas TV anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.